Sí, 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 ya hay propuestas gastronómicas, o sea, distintas reuniones, decidimos optar por lo que fue también algo de lo del año pasado, seguir más o menos con la misma línea, así que sí, lo estamos metiendo con todo eso. Bien, ¿cuáles son las propuestas? Las propuestas gastronómicas arrancaría con nuestra tradicional bandeja de carne, que ya hace años que se implementó, que va a contener una tira de costilla, una costilla o dos, depende del tamaño, va a ser un pedazo vacío, digamos, choricito, pan y ensalada. Bien. Eso va a tener un costo de 2.300 pesos, vamos a estar también nosotros con choripanes, que va a costar 500 pesos, al igual que el cono de papas, nuestras tradicionales empanadas, que va a costar la unidad 200 pesos y la docena 1.800, eso es todo lo que vamos a tener nosotros y el sándwich vacío, que es algo que implementamos ya el año pasado y dio muy buen resultado, que va a costar 1.000 pesos. Bien, es decir, un sándwich vacío y un cono de papas fritas 1.500 pesos y comen tranquilamente. Exactamente, sí, 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 es la idea eso también, que uno opta para acomodar los precios acorde a la familia, acorde a lo que uno está viviendo hoy en día, la realidad. Seguro, y además, digo, también hay que hacer un balance entre ver cómo se pueden poner a precios accesibles, pero también se ha disparado el monto de la carne, entonces no es verdad que se puede regalar obviamente el producto. Sí, exactamente, eso tiene mucho que ver en todo, más en la parte nuestra que hacemos, lo nuestro que es el tema que la carne, que es todo un día es ir y venir con el tema de precios y demás, pero bueno, gracias a Dios, con los distintos locales que nos atienden en el tema de carne y demás, podemos llegar a un acuerdo y bueno, gracias a Dios podemos alargar los precios ya anticipadamente, así la gente ya sabe con qué se va a encontrar esa noche. Y que no haya sorpresas. Exactamente. Qué difícil calcular lo que se prepara también, ¿no? Porque esto también es un desafío para la institución, porque hay que hacer una inversión, no es lo mismo que sobre, no sé, 20 salamines que te sobre muchos kilos de asado. Sí, o sea, el cálculo es, a ver, año tras año uno hace un balance de todo lo que es la fiesta en los distintos San Carlos, pero básicamente nosotros año tras año tratamos de darle también a mayor cantidad de gente que pueda tener la oportunidad de probar nuestros productos, que es una publicidad más que nos da a nosotros para anticipadamente a los demás servicios que nosotros hacemos. ¿Cuándo comienza con la preparación de la empanada? Y la empanada, bueno, ya esta semana, ya por ejemplo mañana, mañana martes, arrancan con todo el tema del picado, o sea, todo lo que sería el relleno, digamos, y bueno, si Dios quiere nosotros hacemos todo esa misma noche lo que es el armado de la empanada y demás, y cocinado es todo esa misma noche. Bien. Pero ya tiene todo un proceso en la semana que lleva todo el relleno, digamos, con su estacionamiento y demás. Muy bien. Ángel, ¿y la propuesta artística para la oportunidad? Bueno, este año decidimos contratar a Miguel Massivino y Vicina Benítez, que nos dieron una mano, no solo al traer gente, que la verdad que tuvimos una muy linda convocatoria, a algo distinto, dando varias, varios, digamos, temas folclóricos, digamos, varias danzas folclóricas y también el tango, que es parte de lo nuestro argentino, que también queremos también representar esa parte, que también va a estar incluido en esta propuesta, que ojalá les encante y va a estar muy bueno. Qué bueno, rompen el molde un poco con esto. Exactamente, rompemos un molde, o sea, ideas de Miguel, que bueno, nos abrió un poco también la mente en eso, de decir, no solo la Argentina es folclore, sino que también tiene mucho del tango, así que es una muy linda propuesta y la verdad que nosotros, encantado con toda la gente que vino, que se arrimó para prestarse ese día, que no son gente por ahí del Cencerro, sino que hay de distintos grupos de baile de acá de San Carlos, así que la verdad que es muy lindo. Muy bien.